2020 fue un año de retos y aprendizajes en el que internet se convirtió en un servicio esencial y aprendimos a hacer un mejor uso de la tecnología el ministerio tic trabajó 24 7 para que pudiéramos seguir adelante con diferentes programas que han transformado la vida de millones de ciudadanos esta labor no para y por eso en las 5 cosas que no sabías hace un minuto te presentamos cinco proyectos tic de alto impacto que continuarán transformando la vida de los colombianos en 2021 1 misión tic 2022 el proceso de formación de 100 mil programadores inició este año con más de 5 mil estudiantes de todas las regiones y para el próximo año la meta es formar a 50 mil personas más que nos ayudarán a enfrentar los desafíos de la cuarta revolución industrial 2 hogares conectados gracias a este programa familias de estratos 1 y 2 ya tienen internet fijo en sus casas con tarifas mensuales que se acomodan a sus capacidades este proyecto tiene previsto conectar 500 mil hogares y el 2021 seguirá llegando a más familias de las zonas urbanas 3 en tic confío la protección de niñas niños y adolescentes de los riesgos en los entornos digitales es una prioridad y es por eso que en el próximo año se continuará fortaleciendo este programa que llega a través de las charlas lúdicas para fomentar espacios más seguros y confiables en el mundo digital 4 programación para niños y niñas más de 8 mil 500 docentes de los colegios oficiales se están formando en pensamiento computacional y ellos serán los encargados de replicar este conocimiento en sus estudiantes en 2021 la meta es llegar a unos 500 mil niños niñas y jóvenes de las instituciones educativas oficiales 5 ejecutando y conectando en un tiempo récord se logró llevar conectividad a los lugares más apartados y a los que más lo necesitaban mediante la instalación de zonas digitales rurales y urbanas el próximo año el plan ejecutando y conectando seguirá beneficiando con internet gratuito a millones de ciudadanos estas y más iniciativas harán de colombia un mejor país y en 2021 el ministerio tic seguirá trabajando sin descanso para beneficiar a los colombianos de todas las regiones conectividad es equidad y y ¡Gracias!